Como a todos los ciudadanos de Argentina, un día de alegría, de emoción, de recuerdos, de compromiso, de renovar los compromisos de aquellos hombres que pelearon mucho para que esta democracia sea posible, que pelearon para que esto se sostenga en el tiempo, que dialogaron mucho, que acercaron a los argentinos entre sí. Digo, cosa que hoy tal vez tengamos que pensar nuevamente, tanto la ciudadanía como los dirigentes políticos, porque es necesario no caer en antinomios y uno muchas veces, viendo la realidad, se asusta, ¿no? Volver a la rivalidad encarnizada. Creo que esto sirve, llega en un momento oportuno de la Argentina, donde la crispación social se empieza a sentir, se empieza a ver, y ojalá esto nos haga recapacitar y podamos volver al diálogo, podemos volver a amigar a los argentinos, a poder debatir, poder disentir, poder discutir, sin la necesidad de ser rivales, simplemente tener ideas concretas. Bueno, yo creo que todo esto encarna hoy, perdón, los 30 años de democracia. Usted decía recién que parece que de todas formas queda un saldo de esa democracia que hace 30 años atrás se celebraba de otra manera, ¿no? Sí, yo decía las palabras del Fonsín que era una expresión de deseo y de convicción, de que con la democracia se educa, se come, se cura. Yo digo, no sé si todos pueden acceder a que la democracia les dé la posibilidad de educarse, de curarse, de comer, entonces me parece que son por ahí las tareas pendientes que le quedan a los gobiernos actuales y a la sociedad de involucrarse para que esto no sea una expresión de deseo. Yo creo que hemos avanzado mucho, creo que ha habido muchas cosas en estos 30 años, muchos renunciamientos, muchas negociaciones que tenían que ver con el sostenimiento de la democracia, que hoy en perspectiva, digo, valían la pena este abrazo de Alfonsín con Menem, yo creo que se puede haber cuestionado en su momento, pero hoy viendo a la distancia, creo que sirvió mucho la reconciliación de los argentinos y eso no lo podemos perder, digo, tenemos que reforzarlo día a día, así que también estos 30 años sirven para eso, ¿no? para decir, bueno, a ver qué estamos haciendo mal y cómo cambiamos para que la Argentina crezca, sea una Argentina inclusiva, sea una Argentina solidaria, tolerante, bueno, muchas cualidades que hoy nos están faltando. De esta manera descubrimos esta placa que dice, plazolita presidente doctor Raúl Ricardo Alfonsín, 1983, 30 de octubre de 2013.